¡Halo gente! En este tutorial vamos a ver todos los minerales básicos del pre-hard mod de Terraria. Así que bueno, este es un tutorial para los principiantes, por supuesto, así que si ya saben eso, ya saben. Entonces, empezaste a jugar y no tenés idea del juego. Bueno, vamos a empezar con los minerales más básicos que puede tener el juego. Los minerales que se pueden picar con tu pico inicial, con el pico de cobre. Estos minerales abarcan desde, bueno, de los que pueden ver hasta acá. Hasta acá, todos estos minerales, yo los dejo acá para que los reconozcan visualmente, se pueden minar con tu pico inicial. No se falta ninguna otra cosa. Así que bueno, vamos a empezar. En primer lugar tenemos cuatro categorías de minerales. El primer tier, el segundo tier, el tercer tier y el cuarto tier, el más poderoso. Obviamente va de menor potencia a mayor potencia, pero bueno, hay algunos minerales que tienen propiedades interesantes que otros no tienen, a pesar de los tiers. Significa que hay algunos minerales que van a ser más útiles que otros a lo largo de toda la partida. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, vos creas un mundo y ese mundo tiene la posibilidad de tener nada más uno de estos dos minerales posibles. Es decir, en tier 1 tenemos el cobre y el estaño. Estos dos minerales no pueden estar al mismo tiempo generados de forma natural en el mismo mundo. Es decir, que si tu mundo tiene cobre, no vas a tener estaño, no vas a poder encontrarlo. Por eso son minerales del mismo tipo, son de la misma categoría. Después, bueno, en el siguiente nivel tenemos el mineral de hierro y el mineral de plomo. Ambos cumplen la misma función y como una pequeña aclaración, el mineral alternativo siempre es el que puse a la derecha. Esta versión siempre va a ser un poquito más poderoso que la versión de la izquierda. Pero quédense tranquilos que el mineral de la izquierda no significa que esto sea absolutamente malo. Sigue siendo un mineral igual de útil. Solo que, bueno, su versión alternativa tiene a lo mejor armaduras o herramientas un poquito más poderosas. Pero bueno, sacando eso del tema, bueno, este es el mineral de hierro. Sirve para muchísimas cosas, a diferencia del mineral de cobre. Que el mineral de cobre lleva un momento que lo puedes usar para construcción y poco más. Lo mismo con el estaño. Pero en este tier tenemos el hierro que sirve para un montón de tipos de recetas que van a servir para casi toda la partida. Incluyendo alquimia, estaciones de crafteo, etc. Así que es un nivel muy importante. Después, bueno, tenemos el tercer tier que es el tier de la plata y el tungceno. Bueno, estos dos minerales son, bueno, los recomendados de obtener su armadura al principio. Es decir, si tenés la armadura de plata o la armadura de tungceno ya estarías preparado para derrotar al primer jefe del juego. Y bueno, es un tier que a diferencia del de hierro, bueno, después no tiene muchas otras funciones. Pero es un buen mineral para el principio de la partida. Y después tenemos, por último, el tier 4, el más poderoso. Este tier es ya, si tenés problemas con jefes o tal, las armaduras y herramientas y armas que salen de este tier son muy buenos. Con esto vas a poder derrotar a casi cualquier jefe del principio de la partida casi garantizado. El tier de oro y de platino. Y bueno, este mineral, al igual que el mineral de hierro, quizá no de la misma forma, pero sí es un poquito más útil a lo largo de toda la partida. Más que nada porque hay una poción muy importante que se hace con el mineral de oro. Y lo mismo se aplica con el mineral de platino. Pero bueno, se podría decir que el mineral más importante, más poderoso, sería el platino en este caso. Así que si tu mundo tiene platino, sos bastante afortunado. Destaco que la armadura tiene 4 de defensa extra, a diferencia de la armadura de oro. Pero bueno, si tenés oro no pasa nada, sigue siendo algo muy decente. Entonces, ¿hay alguna forma de obtener este mineral alternativo que es más fuerte? Bueno, sí, hay un par de formas. Una de ellas es pescando. Simplemente te pones a pescar y te pueden llegar a tocar estas cajitas, los crates. Los cuales, bueno, al abrirlos, al hacerles clic derecho. Ahora vamos a abrir un par que tengo acá. Te pueden llegar a tocar minerales. Ahí está, miren, mineral de estaño, que es el alternativo. Y cuanto más abramos, más chances de que nos den mineral alternativo. Miren, tenemos plomo, acá tenemos tunzeno. Bueno, nos pueden tocar estos minerales alternativos. O incluso, si tu mundo tiene platino, al abrir una de estas cajas, puede tener, ya era tener mineral de oro. Porque quizá te gusta más cómo se ve visualmente el color del oro, no sé. Otra forma es minando bloques de fósil que se encuentran en el desierto. Después bloques de agua-nieve que se encuentran en el bioma de nieve. O limo, bloque de limo que se encuentra en el subterráneo común. Estos, bueno, estos bloques, son bloques en verdad de basura. Los podés poner en esta máquina, que se llama el extractinador. El cual, bueno, tiene la chance de darte un poco de estos minerales alternativos. Pasa que, bueno, vas a tener que minerar una cantidad interesante para que esto pueda llegar a aplicarse. Como pueden ver, ahí me están dando. Que tenemos un poco de plomo. Ahí nos salió platino. Y, bueno, es un farmeo interesante el que hay que hacer. Así que, honestamente, yo les recomiendo a gente simplemente conformarse con el mineral que les haya tocado en su mundo. No pasa nada que no tengas el platino. El oro sigue siendo muy bueno. Bueno, estos son los minerales más básicos. Pero, bueno, una vez que uno tiene un pico de tunzeno mínimo, aclaro, el pico de tunzeno puede picar un mineral mucho más poderoso, llamado el meteorito. Importante que, esto sí duele bastante, que el pico de plata no puede picar el meteorito. Y el meteorito se consigue cuando derrotas al jefe corrupto de tu mundo. El jefe corrupto de tu mundo puede ser o el de Boramundos, de la corrupción, violeta, o el cerebro de Cthulhu, el cual es el del bioma del crimson, el bioma sangriento, rojo. Pero, bueno, antes de eso, están pequeñas distribuciones en el mundo de estos dos curiosos minerales, los cuales pasan más o menos lo mismo que con los minerales de tiers más básicos. El cual es el demonite y el crimtain. Estos minerales no los puedes picar con el pico de cobre, pero sí los puedes picar con un pico o de oro o de platino. De forma alternativa, también se pueden con explosivos básicos, con la bomba, con bomba pegajosa y, bueno, la dinamita está de sobra, pero la dinamita también puede picar. En caso de que no tengas un pico de oro o superior. Y, bueno, por último, de los minerales de Preharmod tenemos el mineral infernal, el cual es un mineral muy curioso porque, bueno, necesita otro bloque para poder formar el lingote. Y, además, que pide el horno infernal, el cual esta forja se encuentra en las casas arruinadas del infierno. Simplemente explorando el centro del infierno vas a encontrarte alguna para poder llevarte. Este mineral infernal no lo vas a poder fundir en el horno común. A diferencia del meteorito, a partir del meteorito y todos estos que están a la izquierda se pueden fundir en el horno común. No hay problema. La obsidiana, igual, esto, bueno, es una relación, miren, vamos a picar, pide 3 de piedra infernal y 1 de obsidiana para poder hacer un lingote de piedra infernal. Este mineral infernal es bastante duro, pide un pico hecho con Demonite o con Crimtain, los cuales se consiguen no solo con el mineral, sino con las escamas o las muestras de tejido que dropean el cerebro de Cthulhu y el de Boramundos, respectivamente. Con estos picos, recién ahí se puede picar la piedra infernal. Pero la obsidiana, a diferencia del mineral infernal... Así que bueno, eso sería todo, gente, por este breve tutorial. Son los minerales básicos del pre-Harmoth de Terraria. Y bueno, si tienen alguna duda con algún otro mineral más o cualquier otro tipo de duda relacionada con Terraria, comenten que estamos para responderles. Así que nada, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video de lo que sea. Charito, ¿cuál es su mineral favorito, gente? De todos estos. La verdad son todos muy bonitos, a mí me gustan todos, pero ¿qué quieren que les diga? Yo el cobre lo uso mucho, mucho para construir. ¡Gracias! ¡Gracias!